AIS es un colegio muy familiar donde los alumnos reciben una formación integral y personal, respetando así su ritmo de aprendizaje. Consiguiendo que los niños vayan al colegio felices, motivados y con ilusión. Posee unas instalaciones modernas y muy completas, pabellón deportivo cubierto, pistas polideportivas, piscina cubierta, aulas equipadas con la última tecnología, aula de idiomas, de informática y además una gran variedad de actividades extraescolares, fútbol sala, hockey, danza, robótica, música... Tiene comedor y cocina propia. Sabemos que una alimentación sana y equilibrada repercute en el rendimiento escolar. En Centro de Educación AIS, la hora de comer es considerada otro momento educativo más de la jornada escolar, siendo tan importante la calidad de la alimentación como el fomento de actitudes y buenos hábitos en la mesa. Por ello, nuestros menús están supervisados por nutricionistas basándose en una dieta mediterránea. Y todo esto en una zona privilegiada, casi en el centro de Murcia, a sólo cinco minutos del ayuntamiento paseando por el malecón. AIS es un referente en idiomas. Con un año de edad ya comienzan con el primer idioma, el inglés. En infantil, tienen más sesiones que en otros colegios y les enseñan a leer con el método británico Phonics. Al ser un colegio bilingüe, en primaria se imparten en inglés las asignaturas de Ciencias Naturales y Plástica, es decir, Science and Arts. Además, tienen profesores nativos o bilingües que preparan a los niños para presentarse a los exámenes y obtener así las titulaciones de la prestigiosa Universidad de Cambridge. En la ESO continúan con estos exámenes e impartiendo las asignaturas de Plástica y Educación Física. Además, los alumnos cuentan con la posibilidad de ir a Inglaterra en verano a mejorar el idioma. El segundo idioma, el francés, comienza antes de lo estipulado, en tercero de primaria, para así poder también presentarse a los exámenes que ofrece la Alianza Francesa, los títulos del DELF. Desde quinto de primaria hasta cuarto de la ESO, Razonamiento Computacional, un nuevo taller de enriquecimiento extracurricular del que nuestros alumnos disfrutan. La escuela secundaria utiliza una plataforma digital propia del colegio, trabajando con tablets. Las nuevas tecnologías motivan a los alumnos que, aprendiendo con una metodología diferente y amena, consiguen unos resultados excelentes. Los profesores cuelgan las actividades en la plataforma y el alumno, en el ordenador de casa o en la tablet, esté donde esté, las puede consultar y realizar. El colegio cuenta con un programa de prevención escolar, donde el Departamento de Orientación pasa pruebas en los cursos idóneos para poder detectar cualquier dificultad que pueda presentar un alumno o incluso si puede presentar altas habilidades. En ese programa, también pueden realizar un estudio visual de la postura que los niños adoptan sentados en clase y posibles problemas de visión. En ICE, afrontamos retos. Individualizamos el aprendizaje y volcamos en las aulas nuestro esfuerzo, porque ICE tiene vocación docente. Así, la creatividad, la innovación, las nuevas tecnologías, el deporte, la ciencia y la cultura se convierten en las principales señas de identidad de nuestro proyecto con el principal objetivo de formar a nuestros alumnos como personas competentes, capaces de desenvolverse en un futuro próximo en su vida profesional y personal. Acércate a la Secretaría del Colegio y pregunta, que te van a recibir como siempre con mucha amabilidad. Verás como enseguida te conocen y resuelven todas tus dudas. ¡Gracias! ¡Gracias!